Eso está mal, porque en la dirección corta deberían ir las barras más reforzadas. Hola, vamos a ver ahora si la inteligencia artificial podría reemplazar a los ingenieros civiles en el futuro cercano. Básicamente vamos a poner a prueba a ChatGPT, vamos a hacerle diseñar una estructura sencillita. La estructura que quiero que diseñemos es esta de acá. Es una losa, acá nosotros tenemos una vista superior, de una losa apoyada en vigas en el contorno y a la vez las vigas están apoyadas en columnas. Obviamente la estructura tiene que ser sencilla, porque necesitamos decirle a la inteligencia artificial en palabras toda la forma de la estructura. Tenemos que explicarle en palabras lo que queremos que nos diseñe. Si la estructura hubiera sido un poco más compleja que esta que ustedes están viendo, acá nosotros tenemos una losa vista de arriba, apoyada en el contorno por vigas, cuya sección ChatGPT no las tiene que decir, y todo apoyada en columnas de 40x40. Es lo único que le vamos a decir de secciones. Bueno, y el espesor de la losa que va a ser de 15 centímetros. Entonces, como les decía, la estructura tiene que ser sencilla, porque si fuera un poco más compleja que esta, ya sería incluso difícil explicarle. Entonces, tenemos acá el detalle de la estructura, la altura de las columnas son de 3 metros, resistencia del concreto, resistencia del acero, espesor de losa. Obviamente va a ser una losa maciza. Y luego tengo, lo más importante, una sobrecarga que no es la convencional. Tenemos una carga muerta de 7 kilonitos por metro cuadrado, ya es alta, y además una carga viva de 5 kilonitos por metro cuadrado. Que es bastante fuerte. Además, las luces son poco convencionales. 7x4.5, aquí hay un punto. 7x4.50 metros tampoco son luces convencionales, especialmente la de 7 metros. Así nos aseguramos de que la inteligencia artificial al momento de diseñar esta estructura no va a darnos resultados de receta. No va a darnos cuantías típicas de vigas. Y vamos a tener una estructura un poco desafiante para el computador. Además, en la resolución de esta estructura, bueno, nosotros vamos a resolverla a mano. Pero en la resolución de esta estructura, se van a generar una distribución de cargas que más o menos va a seguir al siguiente patrón. La mayoría de la carga se va a ir a las vigas largas, así. Y luego, una poca cantidad de la carga se va a ir hacia las vigas cortas. Entonces, ese es otro factor que tiene que considerar la viga para el refuerzo, o considerar la inteligencia artificial para el refuerzo de las vigas. Perdón. Yo no he hecho este experimento antes, lo estamos haciendo juntos. Así que vamos a ver en el camino qué es lo que nos va respondiendo la inteligencia artificial. Bien, acá ya tengo abierto el navegador con ChatGPT. Yo no tengo un plan de pagos con ChatGPT, o sea que la cantidad de preguntas que tenemos es limitada. Pienso hacerle solo un par de preguntas o un poco más, pero si nos llegáramos a quedar cortos de preguntas, porque solamente tenemos un número limitado de preguntas, entonces nos vamos a Gemini, o Gemini, que es la versión de Google de inteligencia artificial. Ahora, cuando nosotros le planteamos la pregunta a ChatGPT, tenemos que ser lo más específicos posible. No podemos decirle a ChatGPT, diseñanos las vigas de una losa de 7 x 4.5 metros. Vamos a ver qué pasa si le preguntamos eso así, así, simplemente. ChatGPT, diseñame las vigas de contorno que soporten una losa de 4.5 x 7 metros. Pongámosle 4.5 x 7 metros. Punto. El espesor de la losa es de 15 centímetros. Losa de concreto, pongámosle. Losa de concreto. Y acá, diseñame las vigas de concreto también. Ahí. Hay muchos más datos que tenemos que darle, pero como les digo, si le decimos esto, probablemente no nos vaya a entregar los resultados que nosotros estamos buscando. A ver, vamos a ver qué nos dice. Para diseñar las vigas de concreto que soporte una losa de 4.5 x 7 es necesario tener en cuenta algunos parámetros. La resistencia al concreto, la del acero y las cargas que va a soportar. Justamente lo que no le hemos dado de información. Dimensiones. Entonces, ahí la tenemos. Espesor de la losa, 15 centímetros. Tipo de carga. Tipo de viga. Vigas de contorno. Se asume una losa simplemente apoyada sobre las vigas. Eso es correcto. La carga se calculará de acuerdo a autocarga de la losa y de sobrecarga. A ver, cálculo de las cargas. El peso propio es el espesor por la densidad. Está bien eso. Sobrecarga de uso le está poniendo 2 kilonewtons. Y luego no le está poniendo más cargas. O sea, no le está poniendo las cargas muertas. Que obviamente no las puede asumir. El cálculo de las vigas perimetrales. A ver. Cada viga va a soportar una porción de losa proporcionada a la mitad de las luces adyacentes. Está, creo, dividiendo directamente la carga en 2. Para cada viga de 7 metros de largo soportará la mitad de la luz 4.5. Es decir, 2. Bueno, la mitad de la luz de 4.5. Es decir, 2.25. Está calculando esto como una viga o como una losa apoyada solamente en una dirección. Carga sobre la viga de 7 metros. Tal. Y carga sobre la viga de 4.5 metros. Está repitiendo el proceso. Entonces, está haciendo lo siguiente. ChatGPT está primero dividiendo la carga en esta dirección para las vigas de 7 metros. Y luego está dividiendo la carga en esta dirección para las vigas de 4 metros. Cosa que no es del todo correcta. Las vigas de 4.5 metros no van a recibir el total de la carga. Y eso es lo que sí está haciendo acá. La carga total la está dividiendo entre 2. Y esa es la carga que tenemos en la dirección corta. No podemos nosotros tener más carga en la dirección corta que en la dirección larga. Especialmente en una losa con las configuraciones que tenemos. Bueno, en el diseño de vigas está haciendo el cálculo del... A ver. Está calculando el momento flector de la viga de 7 metros. Este es otro cálculo que obviamente lo está asumiendo en función a la... Información que tiene. Nosotros no le hemos dicho que las columnas son lo suficientemente robustas como para resistirnos algo en momento flector. Entonces nos está calculando el momento flector a partir directamente de una configuración simplemente apoyada. En la otra dirección está haciendo lo mismo. Tenemos los momentos en ambas direcciones. Ahora vamos a ver qué hace. La altura útil que está asumiendo para la viga es de 60 centímetros. A ver, vamos a leer. Está tomando más o menos 1 sobre 10 a 1 sobre 12 de la luz. Eso es correcto. Nosotros hacemos lo mismo. Entonces para la luz de 7 metros está asumiendo una altura de 60 centímetros. Para el ancho, un medio a un tercio de la altura útil. Está bien también eso. Entre 25 y 30 centímetros. Hasta ahí todo bien. Luego, el acero lo calcula en función a una fórmula muy simplificada, pero que puede ser válida para el diseño. Esta fórmula, les advierto, no nos contempla si es que la viga va a necesitar refuerzo o compresión. Nosotros mediante esta formulita simplemente no podemos saber si la viga nos va a requerir acero o compresión. O sea que acá sí ya empieza a hacer cosas medio raras. Si necesitas continuar con el cálculo detallado de acero, dimensionar las vigas más a fondo, puede ayudarte con esas especificaciones. Sí. Necesito el acero a flexión. Y estribos en las vigas. A ver, vamos a ver qué nos da. ¿Por qué aquí tengo dos respuestas? A ver, vamos a proceder con el cálculo. Pero, ¿por qué tengo aquí una respuesta que no se está completando? Bueno, sigue calculando. Ahora sí. Bien, vamos a proceder al cálculo detallado de acero a flexión y estribos. Bueno, aquí nos está dando más información. Pero vamos viendo esto. Datos adicionales. Está asumiendo unas resistencias del concreto y del acero. Que son justamente las resistencias que yo tenía acá. Y es que son las resistencias más comunes. ¿No? El recubrimiento de concreto 5 centímetros también está bien. Para el momento flector de 77.2 kilonewtons. Tenemos toda esta información. El cálculo del acero. Hace el cálculo de acero de 325 milímetros. Estos son... Esto ya no lo veo tan bien. Bueno, 3.25 centímetros simplemente de acero. Esos son dos barras de fierro... Tres barras de fierro 12. Sí. Está utilizando tres barras de fierro 12 para refuerzo en la parte inferior. En la parte superior no necesitaría acero. De estribos, veamos qué tenemos. Tenemos el cortante que es la carga dividida entre dos. Estos... Sí. Está más o menos haciendo las cosas bien. Creo que esto ya no es tan correcto. Esta fórmula de la resistencia del concreto de un sexto de raíz de la resistencia en kilogramos por centímetro cuadrado. Creo que ya no es tan adecuada. Esto lo vamos a revisar nosotros. Porque esta fórmula de acá, de un sexto de la resistencia del concreto en raíz, me permite el ingreso de la resistencia del concreto solamente en megapascales. Entonces, creo que está reemplazando mal los valores. Y bueno, aquí dice que 3.918 kilogramos son resistidos por el concreto. Entonces, lo que no es resistido por el concreto va a ser resistido por el acero. Y aquí tenemos un espacimiento de 10 centímetros para un estribo de 8 milímetros. Bueno, me está dando mucha más información de la que pensaba, porque yo no le he dado muchos datos al programa para que me calcule las vigas. Sin embargo, está haciendo un trabajo, digamos que regularmente bueno. Acá para las vigas de 4.5 hace el cálculo del momento flector, nos calcula el acero. Dos barras de 12 milímetros es lo único que se necesita según el programa. Y para el cortante, estribos de... Dice, repetimos el cálculo de los estribos con el caso anterior. No me calcula los estribos. Ah, bueno, aquí está. Aquí están los estribos separados entre 10 y 15 centímetros. Como siempre nos dice, este es un cálculo preliminar. Recuerda que el diseño estructural detallado es fundamental... Bueno, vuelvo a leer. Este es un cálculo preliminar. Recuerda que en el diseño estructural detallado es fundamental seguir los reglamentos locales y ajustar según las normativas específicas. Y bueno, en algún momento nos tendría que decir también que recomienda que el cálculo esté hecho por un ingeniero. Aunque no dice eso en ningún momento. Acá tengo una segunda respuesta. Esta segunda respuesta creo que es básicamente igual a la primera. Diseño de estribos. Estoy barriendo rápido para no perder más tiempo acá porque quiero darle más especificaciones a la viga. Bueno, no sigue calculando. Se puede adoptar una separación máxima de 50 centímetros entre estribos para la viga de 4.5 metros. Eso no es correcto porque la separación de los estribos tiene que ser cada de medios. O sea, si nosotros tenemos una viga que tiene una altura... No recuerdo qué altura le ha dado... Ah, se puede adoptar una... A ver, vamos a ver. ¿Qué altura nos ha dado acá para la viga? La altura D es la altura efectiva y aquí la está asumiendo de 60 centímetros. Si la altura es de 60 centímetros, acá nosotros tenemos 60 centímetros, los estribos no pueden estar a menos de la altura efectiva dividida entre 2. O sea, si nosotros tenemos los aceros acá, la altura efectiva va a ser más o menos de 54 centímetros. Y para 54 centímetros, el espaciamiento máximo tendría que ser de 27 centímetros. Pero eso lo vamos a calcular nosotros a mano luego. Por el momento, digamos que estoy más o menos satisfecho con los resultados. Hasta el momento ha cometido dos errores o tres errores el programa. Primero, ha distribuido mal las cargas en las vigas. Entonces, por otro lado, el espaciamiento no puede ser tan grande. No puede ser tan grande. Dice, se puede adoptar una separación máxima de 75 centímetros. No, eso está mal. Y por otro lado, el cálculo de acero a flexión lo hace mediante una fórmula muy simplificada de resistencia a flexión, producto del acero. No, acá. Esta fórmula no está completa. Nosotros vamos a utilizar una fórmula estipulada por normativas. Bien, hasta ahí tenemos entonces una respuesta a partir de una pregunta que no ha sido planteada bien. Yo he planteado mal la pregunta. Así que vamos a ahora sí plantear la pregunta completa. Para eso, nos vamos nuevamente aquí abajo. Nuevamente acá abajo. Y ahora sí, tengo más. A ver, chat. Diseñame una losa. Bueno, una viga. Y luego le vamos a pedir que nos diseñe la losa más. Diseñame las vigas de contorno que soportan una losa de 15 centímetros de espesor de concreto reforzado. Bueno, las vigas de concreto también. Diseñame las vigas de concreto reforzado de contorno que soportan una losa de 15 centímetros de espesor de concreto reforzado. Las resistencias de... La resistencia mejor. La resistencia del concreto es de 21 megapascales. Y la resistencia del acero es de 420 megapascales. Hasta ahí todo bien. La sobrecarga muerta sobre la losa es de, ¿cuánto eran? 7, ¿no? 7 kN por metro cuadrado, 7 kN por metro cuadrado, pongamos un espacio acá, y la sobrecarga viva es de 5 kN por metro cuadrado. Realízame el diseño de acero a flexión y cortante en las vigas, mediante la norma ACI. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedirle? Ya tenemos todos los datos. Ah, sí. Las vigas están apoyadas en sus extremos sobre columnas de 40 x 40 cm. Sí, centímetros. Ah, y listo. Ah, las columnas tienen una altura de 3 m y están empotradas en el suelo. Vamos a ver qué hace ahora. Le he planteado una pregunta bastante completa. Creo que no necesitamos decirle más. Voy a pausar el video para ver si está todo bien. Tal vez lo último que puedo decirle es que el peso de losa y vigas no están incluidas, incluidos los pesos, dentro de las cargas mencionadas. Otra cosa que no ha hecho Chad en el anterior cálculo, creo, es incluir el peso propio de la viga, solamente de la losa. Entonces, con esto ya tenemos todo completo para que nos diseñe la losa. No sé si escuchan ruido al lado. Yo creo que vamos a estar un año entero con estos ruidos. Están construyendo un edificio de siete niveles justo acá al lado. Entonces, va a ser un poquito incómodo. Bien, que empiece la magia. Vamos a ver qué nos responde. Probablemente... No sé por qué tengo miedo de que nos va a responder cosas mucho más descabelladas porque la información que le he dado ya es, digamos que más difícil de masticar. Es mucha más información. Todo lo que tenemos acá lo vamos a ir analizando poco a poco y, bueno, sigue calculando el momento flector como si fuera simplemente apoyado. Eso no está bien. Le vamos a pedir después de esta pregunta que además nos diseñe la losa. Vamos a ver qué acero nos da y posteriormente vamos a hacer nosotros el cálculo manual. Pero por el momento les voy a ir dando algunas apreciaciones. A ver, tenemos los datos iniciales. Los ha tomado bien. Espesor de losa, 15. Sobrecarga muerta, 7. Sobrecarga viva, 5. La resistencia de los materiales están bien. Altura de columnas, 3. Sección de columnas, 40 por 40. Vigas simplemente apoyadas en las columnas. Eso yo no les he dicho. Eso yo no le he dicho. Vigas simplemente apoyadas en las columnas. Bueno, era que le diga que las columnas tienen que estar empotradas. Pero bueno, vamos a dejar que Chad haga el cálculo solo, digamos. Finalmente el objetivo es ver si en algún momento estas inteligencias artificiales van a podernos reemplazar en el cálculo estructural. Cálculo de cargas sobre las vigas. Bien, tenemos la carga muerta, tenemos la carga viva y no está calculando. A pesar de que yo le he dicho que la carga de la viga no está contemplada en estas cargas, no la está tomando en cuenta. La distribución de las cargas sobre las vigas la hace a continuación. A ver, para empezar, antes de calcular la carga debería haber calculado las secciones de las vigas. Acá hace una estimación muy similar a la del anterior cálculo, donde tiene la altura de 60 centímetros. Está bien la altura de 60 centímetros para esta viga, aunque estimo que probablemente necesitemos un poquito más de peralte. Eso ya lo vamos a verificar en el cálculo manual. El ancho de la viga es de 30 centímetros, está bien. La altura útil de 55 también está bien. Le estamos quitando 5 centímetros por el recubrimiento de concreto a las vigas. Distribución de cargas en las vigas. Las vigas de contorno soportan las cargas de la luz. Obviamente, para las vigas se asume cada viga soporta la mitad de la luz perpendicular a ella. Aquí tenemos nuevamente el error. Está dividiendo toda la carga, que además no la está mayorando. Acá no está mayorando la carga y ese es otro error, porque obviamente vamos a estar bajo un diseño en estados límites. Eso es lo que nos dice la norma ACI respecto a cómo tenemos que diseñar vigas. Entonces, acá tenemos otro error. Entonces, vamos anotando los errores. ¿Qué les parece? Por un lado, no considera. Esto lo podría escribir más rápido a mano. Perdón, escribiendo en teclado, pero no a mano. Pero vamos a ir apuntando entonces los errores. Por un lado, tenemos el error de que no considera, no considera peso propio. El peso propio de la viga, ¿no? No lo está considerando. En segundo caso, no mayor a las cargas. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Siguiente paso. Está calculando la viga simplemente apoyada. Eso también está mal. Acá, tercer error. No empotra. No empotra viga con columna. Ese es otro error. La longitud. Bueno, aquí esto es discutible. Podríamos nosotros pensar que la longitud tendría que tomarse de cara a cara de la columna. Pero incluso nosotros la vamos a tomar de eje a eje. Acá, la distribución de las cargas. Cuatro. Vamos a ponerlo en gráfica. Acá, para estas vigas, para las vigas largas, lo que hace es distribuir la carga de esta manera, dividiendo a la mitad. Y para las vigas cortas, hace lo mismo. Cosa que no es correcto. Esto tampoco es correcto. O sea, ya... De hecho, ya se ha aplazado, chat, al diseñarnos... Al diseñarnos la estructura, ¿no? Entonces, está dividiendo mal las cargas. Asume que las vigas largas asumen la... O sea, reciben la totalidad de las... De las cargas. Y luego, para las vigas cortas, hace lo mismo. Entonces, se está duplicando la carga. Cosa que no es correcto. Vamos más abajo. Dice, carga lineal sobre la viga de 4.5. Está la carga total, dividiéndola nuevamente entre dos. Linealizada. Eso también está mal. El momento máximo lo está calculando tanto para la viga de 7 metros como para la viga de 4.5 metros. La está calculando a partir de un apoyo simplemente apoyado. Cosa que tampoco es correcta porque le hemos dado las secciones de columnas en los extremos y le hemos dicho que nuestra viga estaba apoyada en columnas. Entonces, si las columnas son de concreto y las vigas son de concreto, obviamente no vamos a poder tener... O sea, sí se puede. De poderse tener, se puede. Pero no es lo lógico tener un apoyo en rótula en la unión entre viga y columna. Entonces, ahí tenemos otro problema. Nuevamente, el acero a flexión no se calcula mediante esta fórmula. Es una fórmula mucho más sutil obtenida a partir del equilibrio. Esta no es la fórmula que utilizaría la normativa ACI. La ACI no nos da la fórmula de cálculo de acero por flexión, pero eso se calcula a partir del equilibrio de la sección entre la zona comprimida del concreto y la zona traccionada por aceros. Esta fórmula no se podría utilizar más que para un cálculo inicial, para un precálculo, si quieren. Entonces, bueno, está utilizando esta fórmula. ¿Por qué utiliza esta fórmula? Esto es interesante que lo analicemos. Chat, lo que está haciendo es asumir que... Está asumiendo dos cosas. Por un lado, está asumiendo que no haya cero compresión. Vamos a explicar aquí ¿Qué hace esta fórmula? Lo que hace el chat es sobre esta sección de acá, asume que hay una zona comprimida que no necesita acero a compresión, por un lado. Y por otro lado, asume que esta cota de acá, esta cota de acá, es el 87% de esta cota. Acá nosotros tenemos los aceros, esta altura es D. y acá asume que al eje de la zona comprimida del concreto, nosotros tenemos el 87%, 0.87 de D. Es una fórmula aceptable, porque más o menos esta distancia del brazo entre la zona comprimida de concreto y la zona traccionada de acero va a ser más o menos del 85% al 90%, pero es un aproximado. Dependiendo de cuánto acero vaya a tener esta viga, este valor del 0.87 puede ir cambiando. Entonces, no es una constante. Esto que hace el chat es una aproximación. Y una vez que tiene este 0.87, ¿qué hace? Dice, acá yo tengo la fuerza de tracción del acero, que es as por fy, y lo único que hace luego es hacer pivote en este punto. Dice, el momento nominal va a ser igual, el momento nominal va a ser igual a la fuerza, as por fy, multiplicada, qué frío hace, mi letra está horrible, por 0.87 por D. ¿Sí? Eso está haciendo. Y de acá, todos son datos, vamos a ver si utiliza, ni siquiera utiliza, ni siquiera utiliza los factores de reducción para diseño de la norma ACI, a pesar de que yo le he dicho que utilice la norma ACI. ¿Cuáles son los factores de diseño? Los factores de diseño nos dicen que yo tengo que multiplicar por fy acá y por fy acá. Eso no está haciendo, no está haciendo chat, y está utilizando el momento nominal. O sea, según chat, el momento nominal es igual al momento último. Eso también está mal. Y de acá despeja el acero. Entonces, el acero despejado va a ser igual al momento nominal, que va a ser igual, según la chat, al momento último o al momento máximo, y eso también está mal. Va a ser igual al momento nominal o al momento último, dividido entre fy, fy, multiplicado por 0.87 y por D. Esa es la fórmula que nosotros tenemos acá. Es una fórmula aproximada, está mal. Y bueno, vamos a dejarla aquí como error. 5. No, no calcula con fy. ¿Sí? No hace la reducción de las resistencias. Y asume fórmulas, fórmulas de flexión incorrectas, le pongamos. fórmulas de flexión, no incorrectas, sino aproximadas. Aproximadas. Mediante esta fórmula acá, no podemos saber si la franja de concreto está comprimida o no. Bien, luego, saca la sección de acero necesaria y en función a esta sección de acero, divide entre la sección de barras de 16 milímetros, que nos da una sección de 201 milímetros cuadrados. Para eso necesitamos 4.04 barras. Si nosotros obtenemos 4.04 barras de acero, no las redondeamos hacia abajo. Tenemos que aumentarle algo de acero, por lo menos una barrita de 16 más, porque si no estamos yendo, digamos que estamos subdimensionando la viga. Por muy poquito que estemos subdimensionando, yo no hago esto. Si nosotros necesitamos 4 barras de fierro de 16 y 0.04 más de barras de fierro de 16, esto es mejor convertirlo a una barrita de fierro de 8 milímetros, aunque sea. Ahora, hay mucha gente que dice que no es bueno saltarse dos números en el refuerzo de barras de acero. Me atrevo a discrepar, no he encontrado en la norma AC ningún lugar donde diga que es válida esa afirmación. Entonces, yo le voy a poner 4 barras de fierro de 16, y una barra de fierro de 8 para alcanzar y para sobrepasar ligeramente esta sección de acero, que ya está mal, porque no está subredimensionada la carga, por tanto no está subredimensionada, no está mayorada, mejor dicho, la carga, por tanto no está mayorado el momento flector, no están reducidas las resistencias con el factor phi, por tanto el acero que nosotros obtengamos probablemente sea mayor. Hace el mismo cálculo para la viga de 4.5 metros, probablemente esta viga no necesite ser tan grande, eso vamos a también ponerle en las observaciones, porque para la viga de 4.5 metros, nosotros no necesitamos un peralte de 60 centímetros, estéticamente probablemente sí sea lo más adecuado para que todo el contorno tenga el mismo peralte, pero estas vigas no necesitan ser tan altas, no sé si ponerlo como error, dejémoslo así, porque probablemente yo haría lo mismo, y bueno, lo que sí está mal es esta carga, esta carga no puede ser la total de toda la losa, aquí esta carga de 106.3, es exactamente la mitad de toda la carga de la losa, entonces eso ya está mal, acá tenemos 5.21 centímetros cuadrados, divididos entre la sección de fierro de 16, nos sale 2.6 aceros, le pone 3 barras de fierro de 16, bien, hasta aquí ya se ha aplazado chat, lastimosamente, no nos ha hecho lo que debería, vámonos al diseño de acero cortante, para el diseño de acero cortante, para la viga de 7 metros, calcula el cortante máximo, nuevamente no lo mayora, estamos con la carga sin mayorar, según recuerdo, 27 kilonewtons, a ver, vámonos acá arriba, aquí está, esta es la carga sin mayorar, tenemos el P total, que son 12, que lo ha calculado a partir de la suma, sin ni siquiera aumentar, el peso propio de la losa, yo le he dicho, yo le he dicho, que la, a ver, el peso de la losa y la viga, no están incluidos dentro de las cargas mencionadas, entonces había que aumentarle, entonces, bueno, no le aumenta peso de losa, no le aumenta peso de vigas, y de paso, no mayor a las cargas, entonces, este cortante, de hecho, también ya está mal, esta es la fórmula adecuada, fíjense, cuando nosotros calculamos, el cortante, mediante esta fórmula, cuando introducimos, los, la resistencia del concreto, en la raíz, en megapascales, nos va a dar, esto, en kilonewtons, metro cuadrado, ha hecho la misma operación, arriba chat, pero reemplazando, la resistencia del concreto, dentro de la raíz, en, en kilogramos por centímetro cuadrado, y nos ha dado, otro valor, fíjense, la resistencia, B sub C, es efectivamente, 128.3 kilonewtons, aquí hay otro error más, wow, a ver, entonces, no sé, no sé, en 6, acá, en 6, otro error, es que, no, se puede, no se puede usar, kilogramos por centímetro cuadrado, claro, que este error, viene de la anterior respuesta, pero, no se puede utilizar, kilogramos por centímetro cuadrado, en, la fórmula, B sub C, igual a, a, un sexto, que es lo, un sexto, por si acaso, es lo mismo que 0.17, es la misma fórmula, que nos estaba mostrando hace rato, raíz de Fc', por B, por D, cuando nosotros, utilizamos, kilogramos por centímetro cuadrado, este factor de acá cambia, no recuerdo cuánto, porque nunca utilizo esta fórmula, en kilogramos por centímetro cuadrado, pero fíjense, si nos vamos arriba, vamos a ver, si logramos encontrar fácil, la resistencia del concreto, aquí está, un sexto de 210, por 25, por 65, me da, 3,918, acá, por lo menos, nos ha dado bien las unidades, porque no están en kilogramos por centímetro cuadrado, la resistencia del concreto, no está, la resistencia acortante del concreto, no puede estar en kilogramos por centímetro cuadrado, va a estar en kilogramos, o bueno, no va a estar tampoco en kilogramos, tendría que darme kilonewton, según esta fórmula, pero por lo menos aquí, las unidades están más o menos bien, no están en unidades de esfuerzo, ahora, aquí, ha hecho el mismo cálculo, y nos da, 3,918 kilogramos, esto en kilonewtons, serían, a ver, esto equivale a 39,000 newtons, esto serían 39 kilonewtons, y acá abajo, nos sale otra cosa, nos saca otra cosa, completamente diferente, 39 kilonewtons, que nos había sacado antes, y ahora nos saca, aquí estamos, 128 kilonewtons por metro cuadrado, para empezar, las unidades están mal, vamos a hacer una cosa, era que haga esto desde el comienzo, que vaya rayando acá encima, ¿qué hacemos? bueno, vamos a, vamos a calcular esto, hagamos una cosa, voy a, voy a ir capturando, todas las imágenes, y vamos a ir rayando encima, para que ustedes lo tengan, más claro, de lo que hay que hacer, a ver, deme un momentito, ahora sí, me he dado el trabajo, de copiar toda la respuesta de chat, dentro de nuestro, de nuestra pizarra, para poderla rayar, tranquilamente, ahora, aquí va a salir, mi espíritu docente, nuevamente, y vamos a sacar el, lápiz rojo, y bueno, creo que ahora sí, va a ser mucho más bonito, recapitular, todo, los datos iniciales, habíamos dicho, que están bien, pero, acá, esta no puede ser una viga, simplemente apoyada, tiene que estar empotrada, en, las columnas, por eso, le hemos dado secciones, de columnas, porque dice, no se incluye, el peso propio, de la losa, ni de las vigas, dentro de las cargas mencionadas, yo le dije, ya sé, ya sé, me ha entendido mal, me ha entendido, que, no debería mencionar, o sea, no debería considerar, las cargas, ¿cómo tendría, que haberle dicho, a chat GPT, el peso de la losa, el y viga, no están incluidos, dentro de las cargas, mencionadas, no le he dicho, que no las incluya, pero, que no están, dentro de estas cargas, simplemente, bueno, ya hemos visto, bastantes errores, o sea, que, un error más, no conviene, para hacerle repetir, a chat todo el cálculo, a ver, recapitulando, no mayora, no mayora, entonces, esta carga, no vale, tiene que estar mayorada, por otro lado, no incluye, peso propio, vamos adelante, acá, esto, digamos, que está relativamente bien, las secciones, acá, no empotra, no, empotra, en los extremos, en extremos, bueno, o a la columna, o a las columnas, ese es otro error, acá, hace la división, de la losa, entre dos, simplemente, y, eso también está mal, y aquí, hace lo mismo, la misma losa, la divide solamente, entre dos, y eso está mal, eso está mal, bueno, el momento flector, es fácil de calcularlo, QL cuadrado sobre 8, de eso no hay, no hay vuelta, no hay donde observar, aquí, esta solo es una fórmula, aproximada, aproximada, y no verifica, si, se necesita, acero a compresión, si, eso también está mal, bueno, aquí calcula la cero, acá, esto, no está mayorado, no está, uy, no está mayorado, habíamos dicho, y por otro lado, no utiliza, los factores de reducción, que deberían ser, de 0.90, entonces, ahí tenemos otro problema, las resistencias, también, aquí, esto, acá, tendría que utilizar, cuatro barras de fierro de 16, cuatro fierros de 16, más, un fi de 6, aunque sea, o de 8, no, eso sería lo más adecuado, acá utiliza, tres barras de fierro 6, bueno, está bien, dentro de lo que puede estar bien, porque ya hay varias cosas mal, sigamos, y aquí, hemos hecho la observación, esta observación, acá, esto no puede ser, en unidades de esfuerzo, estamos hablando de, fuerzas, entonces, ahí tenemos otro error, bueno, el cálculo, de fi por bc, está bien, sin embargo, para utilizar, estribo mínimo, a ver, vamos a ver acá, que dice, como fi por bc, es mayor a, o perdón, como bc, es mayor a bmax, no es necesario, el refuerzo adicional, de estribos, eso es mentira, esto tiene que ser, para que no existan estribos, el cortante máximo, tiene que ser, menor a, un medio, de fi, por bc, donde fi, es 0.75, y por otro lado, este tiene que ser, el cortante, mayorado, no podemos utilizar, el cortante sin mayorar, por tanto, probablemente, si necesitamos estribos, no se necesita, refuerzo adicional, de estribos, dice, pero se colocarán, según criterio mínimo, de la ACI, no nos dice, cuál es, el acero mínimo, que nos pide la ACI, vámonos, con la viga, de 4.5 metros, hace el mismo cálculo, sin mayorar, esto nuevamente, está sin mayorar, sin, factorizar, sería el término correcto, pero, muchas veces, cuando utilizamos, el término de factorizar, se, mal entiende, que solamente, estamos reduciendo, cargas, no, entonces, por eso le pongo, sin mayorar, y acá también, sin, sin mayonesa, está mal, no, están mal, estos cortantes, dado que, el esfuerzo cortante, que resiste concreto, es superior al esfuerzo aplicado, el refuerzo mínimo, de estribos, será usado, no nos dice, a ver, resumen de diseño, viga de 4, bueno, viga de 7 metros, 4 barras de 16, en la parte inferior, y estribos mínimos, según la ACI, vamos a preguntar, cuál es el estribo mínimo, viga de 4.5 metros, 3 barras de pierre 16, en la parte inferior, y estribos mínimos, según la ACI, bueno, que nos diga, cuál, para estas vigas, cuál es, el estribo, mínimo, según la ACI, dime algo chat, ahí está, el estribo mínimo, según la ACI, 3.18, si no, está relacionado, con la cantidad, de refuerzo transversal, bueno, a ver, he tenido que pausar el video, porque está, digamos que pensando, demasiado chat, parece que le está costando, esto, no lo está haciendo, muy rápido, no lo está haciendo, muy rápido, a ver, sigamos esperando, voy a volver a pausar, ok, ya ha terminado, de calcular, nuestros estribos, vamos a ver, qué ha hecho, chat, acá está toda la respuesta, y bueno, me ha dado el trabajo, de llevar, todas estas respuestas, a nuestra pizarra, para que la podamos, rayar encima, entonces, nos habíamos quedado acá, hasta hace un momento, donde, nos daba el resumen, del acero a flexión, y el acero, bueno, a flexión, en ambos casos, y nos decía, que solamente necesitamos, estribo mínimo, para la, para la viga, pero no nos decía, cuál es el estribo mínimo, entonces, le vamos a ir sacando, más información, que se siga equivocando, dice, el estribo mínimo, según la CI 31819, está relacionado, con la cantidad mínima, de refuerzo transversal, que se debe colocar, en la viga, para resistir, los esfuerzos de corte, y garantizar, el comportamiento, adecuado a la estructura, o sea, bla, bla, fórmulas de estribo mínimo, de acuerdo a la 31819, el refuerzo mínimo, debe cumplir, la siguiente ecuación, 0.062, FC prima, por BW, por S, dividido entre Fy, acá, falta una fórmula, y es la de, 0.35, raíz de, bueno, estoy hablando, en función a la, a la norma de corte, de la CI 31814, que es la que se repite, en la mayoría, de las normativas, de Latinoamérica, pero estoy casi seguro, que para la, 31819, tenemos esta misma fórmula, que es 0.35, por BW, por S, y todo, dividido entre Fy, y la mayor, entre estas dos, es la que nosotros, deberíamos utilizar, como el acero, el acero mínimo, déjeme verificar, si en la, ACI 318, del año 2019, sigue, esta otra, porque si es así, probablemente, siga haciendo las cosas mal, chat, a ver, vamos a ver, si acabo de verificar, y para la, 31819, sigue utilizando, las dos fórmulas, la mayor, de las dos fórmulas, para, para el acero mínimo, entonces acá, ya tenemos otro error, los parámetros, bueno, los explica, simplemente acá abajo, sigamos, dice para el cálculo de estribos, va a reemplazar las fórmulas, al reemplazar las fórmulas, si este valor, es mayor al 0.35, que habíamos observado acá, entonces hay que adoptar 0.35, básicamente, por eso nos da dos alternativas, la norma ACI, y si este valor es, a ver, vamos a calcular, cuánto vale este valor, acá tengo, acá tengo abierto, octave, entonces, tenemos, 0.062, multiplicado por, 21 elevado a la 0.5, y son 0.2841, efectivamente, esto es, 0.2841, por tanto, el resto de la fórmula, todo esto de acá a la derecha, es lo mismo para ambas, si, este BW, por S sobre Fy, es el mismo que para esta fórmula, por tanto, si acá yo obtengo 0.2841, esta no va a ser la mayor de las dos fórmulas, y tengo que adoptar la otra, esta de acá, de 0.35 BW por Fy, entonces, esto es Fy, por si acaso, si, esto es Fy, entonces, todo lo que acá obtengamos, está mal, porque 0.35, es más o menos, un 20% más que este valor, entonces, el valor que nosotros obtengamos acá, va a estar más o menos, por los 6, o 7, o sea, 700 milímetros, más o menos, una vez que hace eso, vamos a ver que hace, chat, dice que dos, dos ramales, porque nuestro estribito, si lo cortamos, de acá, y de acá, y sumamos las dos secciones, obtenemos dos ramales, de 50 milímetros, para Fy, está bien, acá nosotros tenemos, Fy de 8 milímetros, entonces, está bien el cálculo, que está haciendo acá, y dice que la suma, de las dos secciones, son de 100 milímetros, esos 100 milímetros, que hace con esos 100, dice, la separación, S mínima, bueno, lo que hace es, estos 100 milímetros, los vuelve a reemplazar, en la fórmula, debería haberla reemplazada, en la otra fórmula, en la de 0.35, de BWS sobre Fy, pero bueno, la reemplaza acá, y luego, con el acero real, el acero real, de este estribo de Fy 8, calcula la separación, eso está bien, eso está bien, con una pequeña salvedad, además, acá, me he olvidado observar eso, la separación máxima, no puede ser de 300 milímetros, repito, si tenemos la sección, esta sección, era de 60 centímetros, o 600 milímetros, al eje de los aceros, la altura de, va a ser solamente, de 55, 54, o 540 milímetros, entonces, la mitad, son 270 milímetros, eso es lo máximo, que se pueden separar, los estribos, por tanto, estos 300, también están mal, continuamos, entonces, bueno, calcula el acero, real, de un estribo de 8, y lo reemplaza acá, y para ese reemplazo, obtenemos que el espaciamiento, tiene que ser menor o igual, a 19.7, y si el espaciamiento, tiene que ser menor a 19.7, ¿por qué le pone 20? bueno, debería, siempre redondear hacia abajo, por seguridad, porque de hecho, ya estamos, aunque bueno, aquí no estaríamos, con el espaciamiento máximo, pero, igual, es bueno redondear hacia abajo, 19 milímetros, sería lo más adecuado, y no 20, de todas maneras, se supone que es un programa, que piensa, entre comillas, entonces, está redondeando hacia arriba, porque ya estamos muy cerca, de los 20 milímetros, sin embargo, sigue estando todo mal, porque acá, no puede utilizar, este valor de acá, y debería utilizar 0.35, bien, entonces, seguimos encontrando errores, más adelante, dice resumen del estribo, FIDE 8 cada 20, y eso es lo que se debería utilizar, el video ha resultado largo, porque, nos ha dado mucho que hablar, ChatGPT, respecto a su diseño, pensé que no iba a encontrar, tantos errores, pero, si hay, y, en un siguiente video, voy a hacer yo, el diseño manual, y vamos a ver, que tal nos va, vamos a ver, cuán diferente, es nuestro diseño, del de, Chat, pero, a ver, si, vamos resumiendo, en una sola gráfica, lo que nos ha dicho Chat, vamos a concentrarnos, en la viga de 7 metros, que creo que es la más crítica, la que más nos interesa, básicamente, lo que nos está diciendo Chat, es que, bueno, en realidad, aquí no tenemos columnas, hacia arriba, vamos a tener, simplemente, la viga algo así, la columna, viga, y columna, obviamente, aquí no se va a cumplir, esto de, 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 de columna fuerte, viga débil, y demás, porque no le hemos dado nada, respecto a sismo, habría que, habría que ver, qué hace cuando nosotros, tenemos sismo, acá, lo único que hace Chat, es ponerle a cero abajo, directamente, y le pone, cuatro barras, de acero 16, si mal no me equivoco, si, cuatro barras de fierro 16, y luego le pone, estribos, en toda la viga, fide 8, cada 20 centímetros, vamos a ver nosotros, si eso es, adecuado, probablemente, saquemos una cosa, muy similar, de hecho, nosotros vamos a sacar, acero acá arriba, por un lado, y por otro lado, nosotros vamos a hacer, una distribución, un poco más justa, de los estribos, probablemente, acá necesitamos más estribos, porque el cortante, que ha obtenido Chat, lo ha obtenido, a partir de una carga, no mayorada, y no ha aplicado, los factores de reducción, para las resistencias, entonces, acá vamos a tener, nosotros, probablemente, más estribos, acá, probablemente, tengamos un trabito, de menos estribos, y acá, no necesitemos estribos, en una buena franja central, pero vamos a ver eso, con los cálculos, que yo haga, eso los voy a hacer, en el siguiente video, porque aquí, ya tengo, bastante tiempo, acumulado, acabo de olvidar, algo muy importante, algo muy importante, ¿qué acero, tiene que tener la losa? ¿qué acero, debería tener, la losa, de, 4.5 metros, por, 7 metros, y con, las cargas, muerta, de, 7 kilonewtons, por metro cuadrado, y viva, de, 5 kilonewtons, por metro cuadrado, respectivamente, espesor, de losa, a ver, vamos a decirle, ¿qué acero, debería tener, la losa, la losa, planteada arriba, la losa, planteada arriba, y con cargas, etcétera, espesor de la losa, bueno, no le voy a dar, el espesor de la losa, porque está arriba, bien, vamos a ver, qué nos dice, y este último, acotando a todo el resto, aunque, bueno, vamos a ver, vamos a ver, si, utiliza los 15 centímetros, tendría que calcularla, como simplemente apoyada, acá, nuevamente, hace la carga, sin mayorar, y esto ya va a ser rápido, está utilizando, ya, está utilizando factores, de la tabla de marcus, si mal no me equivoco, coeficientes de momentos, si, está utilizando, los coeficientes de momentos, en ambas direcciones, eso parece estar bien, lo vamos a comprobar, comprobar en el cálculo a mano, tengo, la duda, de que, estos coeficientes, no tendrían que ser iguales, para ambas direcciones, obviamente, no pueden ser iguales, para ambas direcciones, pero, lo vamos a comprobar, más adelante, nuevamente, utiliza la, fórmula de acero, que no debería, y bueno, aquí calcula, el número de barras, tiene, en la dirección más corta, barras de 10 milímetros, cada 23 centímetros, y en la dirección larga, barras de 10 milímetros, cada 9.7 centímetros, eso está mal, porque en la dirección corta, deberían ir, las barras más reforzadas, a ver, vamos a ver, qué está haciendo acá, porque, tenemos, dos momentos, momentos en la dirección corta, este momento, es de 15, y el momento en la dirección larga, es de 36, ahí es donde entran, los coeficientes, es por eso, que este coeficiente, del momento en la dirección larga, es más pequeño, que en la dirección corta, para que entiendan, de qué estoy hablando, voy a abrir, la web, para que nos vayamos, a mi página web, y veamos estos coeficientes, bien, estamos en mi página web, nos vamos, obviamente, a hormigón armado, dentro de hormigón armado, nos vamos a losas, estamos aquí, en losas, y dentro de losas, vámonos a losas, en dos direcciones, y tengo unas tablitas, teoría de consideración, de hormigón armado, consideraciones iniciales, altura mínima, solicitaciones, ¿dónde está? ¿dónde está? Solicitaciones, esto es el método de coeficientes, incluso tengo un programa, pero primero veamos la teoría, acá, nosotros tenemos unos coeficientes, en función de la relación, lado largo, sobre el lado corto, para la relación, lado largo, sobre el lado corto, hacemos la división, de 7, dividido entre 4.5, 1.5, perdón, lado corto, entre el lado largo, punto 45, 4.5, dividido entre 7, ahí tenemos 0.65, prácticamente, en 0.65, aquí tenemos ambos coeficientes, para el caso, donde nosotros tenemos, la losa simplemente apoyada, en momentos negativos, no tenemos, no tenemos coeficientes, porque está asumiendo, una losa simplemente apoyada, momentos positivos, para carga muerta, aquí está, fíjense, los coeficientes, no son iguales, para una relación, de 0.75, tengo un coeficiente, del lado a, el lado largo, 0.74, y el lado corto, 0.013, o sea que acá, seguimos con errores, donde estamos, aquí, seguimos con errores, este coeficiente, está mal, y para este coeficiente, bueno tenemos el análisis, los momentos obviamente, van a estar mal, y si los momentos están mal, los aceros están mal, si los aceros están mal, los espacimientos están mal, y otra vez ha hecho mal, todo chat GPT, entonces, dense cuenta, de que, si quieren utilizar chat GPT, para responder, sus exámenes, o sus prácticas, de hormigón armado, les va a ir, muy mal, ahora si me despido, y nos vemos a una siguiente, adiós.